Entonces el llamado es para que tú le digas al mundo reconcíliate con Dios, su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Colosenses capítulo 2 versículo 18, versículo 9, porque en él habita, Jesús está hablando aquí de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y aquí el versículo clave, versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando dice que estamos completos en él, eso significa plenitud, que todo lo que tú necesitas para tu vida está en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, dice, versículo 22, dice, y sometió todas las cosas por sus pies. Está hablando aquí de la autoridad y el poder de Cristo Jesús. Y si leemos unos versos antes, Pablo está centrando su carta en Cristo, a través de Cristo, que hemos sido aceptos en el amado, que hemos recibido vida eterna. Entonces dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estamos hablando aquí, este versículo está específicamente hablando de que Dios le puso al Hijo por cabeza sobre la iglesia. La iglesia que es, cuya cabeza es Cristo, cuyo fundamento es la piedra angular que es Cristo. ¿Verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, a la iglesia, lo puso por cabeza la iglesia, que es la plenitud de Cristo. Quiere decir que la plenitud de Cristo, la iglesia es la plenitud de Cristo. O sea, que la iglesia como unión entre Cristo y su iglesia, unidos por el Espíritu Santo, en un mismo Espíritu. Y entonces dice, la plenitud de aquel, en singular, en letra mayúscula, aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir, Colosenses 2.10, en Él estamos completos, en Él estamos plenos.